Muy bien, muy buenas tardes, jóvenes, señoritas. Es un gusto poder participar en esta sesión del programa Formación para la Vida. Agradecer a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a cargo de la decana María Eugenia Pareja, al mismo tiempo de la carrera de Psicología con el director Marcos Fernández, quienes promueven estas actividades de interrelación con el interés de que ustedes puedan participar en estos procesos formativos y que les coadyuven su formación y en su desarrollo. Para mí es un gusto participar en esta jornada y poderles propiciar diferentes temáticas referente al manejo efectivo de las emociones en situaciones de estrés. Soy docente de la carrera de Psicología. Actualmente ejerzo actividades tanto en la docencia como en diferentes instituciones y he trabajado con jóvenes, con adolescentes en programas preventivos y entre las temáticas que se han desarrollado es justamente las que les voy a presentar a continuación. Entonces yo te voy a pedir por favor que si tienes alguna pregunta, alguna consulta, lo escribas en el chat para que en algún momento que se dé la oportunidad vamos a resolver tus preguntas y tus dudas. Entonces la idea es de que tú además de reconocer aspectos generales sobre las emociones, sobre el manejo efectivo de las emociones, también puedas propiciar tal vez algunos aprendizajes en cómo puedas hacer un manejo adecuado de estas emociones. Entonces vamos a comenzar. Muy bien, la importancia entonces de este espacio formativo es de que ustedes aprendan a regular las emociones porque las emociones son parte de la vida, se van a presentar en diferentes situaciones y ante situaciones de crisis, ante situaciones de estrés, es bueno que aprendamos a regularlas, aprendamos a manejar nuestras emociones. Entonces la finalidad de esta sesión es de que al finalizar de esta charla dentro de una hora es de que tú identifiques, saber aspectos, tareas, actividades propiamente que tú puedas aplicarlas para poder regular las emociones. Entonces esa es la finalidad. Los contenidos que vamos a ver durante esta jornada, durante esta hora, son los siguientes. Vamos a identificar primero qué es una emoción, qué tipos de emociones hay. Vamos a relacionar las emociones con el cerebro. Posteriormente vamos a ver lo que es el estrés, qué situaciones generan estrés en adolescentes y jóvenes. Posterior vamos a entrar a lo que es educación emocional, el autoconocimiento. Y finalmente tú vas a conocer estrategias para manejar las emociones. Tal vez tú te preguntarás, ah, qué interesante tema y por qué esto no llevamos en el colegio. Si tú te das cuenta en el colegio, por lo general tienes una programación curricular que responden a unidades formativas humanísticas como las ciencias sociales, matemáticas, física, química, que son importantes. Pero a veces no llevamos estas temáticas, temáticas que son relevantes para el desarrollo de nuestra vida. Por eso es de que la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se ha preocupado por estas temáticas para que tú puedas fortalecer estas competencias. Y cuando ya entres a la universidad, te vas a dar cuenta la necesidad e importancia de que estas emociones en cuanto a tu manejo, en cuanto a tu gestión, son importantes. Y más adelante, cuando uno empiece a trabajar, también van a tener su influencia. Entonces, el manejo de las emociones en diferentes momentos de la vida, en la adolescencia, en la juventud, en la etapa adulta, temprana, mayor, adulto mayor, es importante. Por eso es que vamos a ver las emociones en relación a situaciones de estrés. Comencemos. La primera pregunta es, ¿qué son las emociones? El término de emoción lo vamos a entender etimológicamente como lo que llamamos locución, lo que llamamos immovery, que significa movimiento. Si tú te das cuenta, quiero que en este momento pienses en algún objeto que tiene movimiento. Por ejemplo, puede ser un auto. Un auto, cuando va transcurriendo en un espacio, direccionándose de una zona u otra, va a tener un movimiento. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos, ejercemos un movimiento. Y ese movimiento vamos a tener una relación con las emociones. ¿Qué significa eso? Que las emociones van a generar un movimiento, van a generar un cambio. Las emociones, vamos a entenderla, que tiene un componente fisiológico, un componente conductual y un componente cognitivo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú has sentido una emoción, vamos a pensar en el miedo. Alguna vez tú has sentido miedo, ¿no? De repente has visto una película de terror, Anabel, ¿no? Y ¡uh! Te dio miedo. Y seguramente al momento de sentir ese miedo, ha habido una excitación corporal interna en tu cuerpo y has sentido un cambio fisiológico. Por ejemplo, de repente, en ese momento, te has visto pálido. Te han visto, oye, estás pálido. Un cambio fisiológico. De repente, cuando nosotros nos enojamos, a veces nos ponemos rojos. ¡Ah! Un cambio fisiológico. A veces, cuando nosotros tenemos tristeza, vamos mostrando nuestro cuerpo, nuestra cabeza más hacia abajo. Empezamos, tal vez, a llorar. Es un cambio fisiológico. Por lo tanto, cuando nos alegramos, ¿no? Te dan una buena respuesta. Vacaciones. ¡Wow! Latidos, la cardíacos, ¿no? Entonces, una emoción tiene un componente fisiológico. Es decir, va a haber un cambio en nuestro organismo. Va a aumentar los latidos cardíacos. Va a aumentar la temperatura corporal, frío, calor. Vas a sentir en algún momento transpiración. Cuando en algún momento te has puesto nervioso, has debido transpirar o tus manos transpiradas. Y estas manifestaciones fisiológicas son sujetas a las emociones. Por eso voy a volverte a recordar. Movimiento viene de la palabra etimológica, emoveré, de las emociones. También tiene un componente conductual. ¿Eso qué significa? Que hace referencia al comportamiento expresivo de nuestro cuerpo en relación a las emociones. Por ejemplo, cuando tú estás feliz, ¡uh! No es cierto, vas a extender tus manos, tu sonrisa, se va a notar. Cuando uno está triste, has debido ver en la calle, tal vez, algunas personas que caminan mirando el piso. Ah, entonces, esa es una expresión conductual relacionada a una emoción. También la emoción tiene un componente cognitivo. ¿Qué significa cognitivo? Significa una relación con tus pensamientos. Y eso vamos a relacionarlo con las atribuciones causales. Por ejemplo, me gustaría que escribas en el chat a quien de ustedes les gustan los animalitos, los perritos, por ejemplo. Y cuando ves un perrito en la calle que tal vez está sin comer, está tal vez asustado, ¿qué te genera? De repente te genera una emoción de tristeza. No creo que alguien se ponga feliz al ver un perrito así triste. Entonces, y ese pensamiento de tristeza, ese momento cuando dices, ¡ay, pobre perrito! Es una idea cognitiva. Esa parte de una atribución causal. ¿A cuántos de ustedes, por ejemplo, no les ha pasado eso? Cuando han visto un perrito, tal vez se han acordado de su perrito que está en su casa, o tal vez de algún perrito del vecino, del perrito que tenías cuando eras niño, etcétera. Exactamente. Giovanna nos menciona que ella le encantan los perritos. Y sí, a veces nos da pena cuando vemos un perrito en la calle. También me gustaría que escribas en el chat, si tú has tenido alguna oportunidad de ver algún perrito que tal vez te ha generado alguna emoción. Y ese momento cuando tú has pensado, ¡ay, pobre perrito! Digamos, es un pensamiento cognitivo y te ha generado una emoción. Entonces, cuando nosotros sentimos emociones, va a haber una situación fisiológica. Nuestro cuerpo lo va a sentir y vamos a empezar a tener alguna respuesta a nivel corporal fisiológica. Una emoción también va a generar una respuesta conductual. Es decir, a través de nuestro comportamiento lo vamos a mostrar. Y finalmente, un componente cognitivo, porque vamos a tener una relación, una atribución causal hacia un pensamiento. Por lo general, las emociones de miedo, no es de que el miedo aparece así de forma automática, sino hemos relacionado, lo hemos asociado en algún momento con alguna situación particular. Por ejemplo, de repente nosotros salimos del colegio, ¿no? Salimos del colegio, estamos direccionándonos a la calle. Y de repente nos asustamos ante una situación. Estás pasando al frente y justo un coche viene y te asusta. No, no pasa nada, pero te has asustado. Y esa situación va a tener una relación. En algún momento, cuando salgas del colegio, vas a tener más cuidado, sin duda. Vas a darte cuenta de ir de arriba para abajo para que no venga una movilidad, porque ya has relacionado esa situación. Entonces, la emoción acompaña un componente fisiológico, conductual y cognitivo. Quiero que te acuerdes de eso, porque cuando hagamos los ejercicios para manejar nuestras emociones, nos vamos a acordar de estos tres elementos, fisiológico, conductual y cognitivo. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es una emoción? ¿Cómo la vamos a denominar? ¿Cómo la vamos a definir? La emoción vamos a entender como estados de excitación interna. Es decir, va a haber una situación interna fisiológica, un movimiento fisiológico que va a estar acompañado con una muestra conductual, con un comportamiento. Pero al mismo tiempo va a haber una asociación mental, una asociación cognitiva, a nivel cognitivo. Entonces, cuando hay una emoción, ya sabes, no es que la emoción viene, guau, hacia automático, ¿no? Viene con una situación fisiológica, vas a sentir en el cuerpo, con una sensación conductual. Va a haber un movimiento corporal que vamos a ver la emoción de la otra persona y o tu emoción. Y finalmente vamos a entender que una emoción acompaña con una asociación mental. Por eso es que decimos, y eso también me vas a indicar, has escuchado hablar de sientes y luego piensas o piensas o luego sientes. ¿Qué piensan ustedes? Si tú consideras que más bien pensamos y luego sentimos, pónmelo en el chat opción 1. Si más bien crees que nosotros sentimos y luego pensamos, ponme la opción 2. ¿Qué piensas? ¿Cómo contestan las emociones? ¿Será que primero sentimos y luego pensamos? ¿O será que pensamos y luego sentimos? ¿Qué piensas? Ah, bien. Keila nos dice la opción 2. Pilar dice la opción 2. Laura dice la opción 2. Bien. Jocelyn también dice la opción 2. Muy bien. Aline también la opción 2. Selma la opción 2. Riva Hat la opción 2. Bien. Muchas gracias por su participación. Verónica también la opción 2. Bien. De acuerdo a diferentes estudios, Verónica, Albert, Prendi, gracias. La opción 2. Refere de que nosotros primero pensamos y luego sentimos. Pero tú dices, pero caramba, cuando yo realmente me he enojado, ese momento no he pensado, sino he reaccionado. Sí, evidentemente. Pero la atribución causal cognitiva puede ser tan rápida que no has tenido la oportunidad de darte cuenta ese momento. Pero pensamos y sentimos. Ahora, hay algunas reacciones, y ahí vamos a poner entre comillas, que son automáticas, que no es necesario que nuestro pensamiento venga para dar una respuesta. Por ejemplo, vamos a pensar en aquellas respuestas como los reflejos. Vamos a pensar que vamos a agarrar un limón, lo vamos a cortar a la mitad, ¿ya? Y lo vamos a acercar poco a poco a nuestro ojo, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño movimiento y de repente tal vez el poco de limón nos va a entrar a nuestro ojo. ¿Qué creen que va a pasar? O cuando cortamos cebolla, ¿no? Empezamos a lagrimear. Pero no es que pensamos, ah, voy a lagrimear. No. Es automático. Los reflejos son automáticos. Vienen del sistema parasimpático. Pero las emociones vienen de una relación atribucional. O sea, hay un pensamiento que va a generar esa emoción. Por eso, vuelvo a mencionar sobre la situación de un perrito. De repente vemos un perrito en la calle y tal vez algunas personas no les pase nada, ¿no? Ni pase normal a la calle. No tengo una reacción. Pero, por ejemplo, Giovanna y a otras personas también sí les va a generar una reacción, ¿no? Es decir, ay, caramba, ese perrito, etcétera. Entonces es lo mismo. La situación emocional va a tener una relación atribucional que no para todos va a ser igual. Muy bien. Y vamos a hablar sobre las emociones y justamente del cerebro humano. A veces uno dice, vamos a pensar, cuando tú te has enamorado. ¿Te han enamorado alguna vez? O ya muchas dicen, guay, muchas veces. O de repente uno dice, no, nunca me enamoré. ¿Qué será eso? ¿No? Es algo extraño. El enamoramiento, por ejemplo, a veces uno dice, ay, estoy enamorado. Y a veces siente en su estómago, ¿no? Ay, siento mariposas, ¿no? Creo que el enamoramiento viene desde el estómago, algo. Lo que sucede es que cuando nos enamoramos generamos sustancias en nuestro cerebro. Por ejemplo, la dopamina. Generamos sustancias que nos van a generar placer y nos van a generar satisfacción. Por eso es que nosotros cuando nos enamoramos vemos todo como color a rosas, ¿no? Entonces, y eso es parte también de una emoción. Entonces las emociones están directamente relacionados con nuestro cerebro humano. No es que no es que sientes con tu estómago, ¿no? Sino con el cerebro. Vamos a entender que el cerebro está formado por el sistema nervioso central y vamos a encontrar el cerebro como una masa de tejido gris que pesa aproximadamente entre 1.3 kiligramos. Y al interior del cerebro hay millones de neuronas e interconexiones. Vamos a entender, por ejemplo, de acuerdo a McLean, vamos a entender que hay como tres tipos de cerebros. No es que hay tres cerebros, ¿no? Sino están organizados en cada funcionalidad. Vamos a entender, por ejemplo, que el cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva del cerebro, son aquellos que van a tener regulación y control sobre nuestros instintos automáticos, sobre aquellas conductas y reacciones que van relacionadas al hambre, sed, sueño, al sexo. Pero estas son las más primitivas de nuestro cerebro. Por eso, cuando tal vez ustedes han debido escuchar, cuando, por ejemplo, tú ves un comercial de Coca-Cola, digamos, o de Sprite, ¿no? Ves el comercial y no sé si les ha pasado, les ha dado sed, ¡ay! Me ha dado ganas de tomar refresco, ¿no? Esos comerciales tienen una información de tal manera que llega al cerebro reptiliano. No entiendes por qué, pero te da sed. Entonces, nuestra área reptiliana tiene esa función del hambre, del sed, de la sed, sueño, de las funciones más primitivas. Otra área del cerebro la vamos a entender como el neocórtex. Y es la parte, vamos a entenderla, la parte prefrontal, donde principalmente nosotros vamos a tener nuestros pensamientos racionales, con lógica, ¿no? Cuando en algún momento, por ejemplo, te vas a poner a pensar, ¿qué vas a estudiar? Ah, caramba. Entonces, ahí el neocórtex va a ser su función, ¿no? Va a decir, a ver, tenemos estas opciones, vas a pensar en el mercado laboral, pero también vas a pensar en aquellas inquietudes, intereses que tú tienes, etcétera. Entonces, ahí vamos a hacer el ejercicio del neocórtex, pensamientos racionales. ¿Y dónde están las emociones, no? Tú dirás, me estás hablando de las emociones, ¿y dónde están? Las emociones van a concentrarse en lo que es el sistema límbico, es decir, relacionada a las emociones primarias y secundarias, pero están en nuestro cerebro. Gracias. Mil disculpas, parece que tenemos un inconveniente técnico. En unos minutos se vuelve a conectar la licenciada. Hola, licenciada, ¿nos escucha? Sí, parece que hubo una dificultad técnica. Sí, una baja de señal, me parece. Bueno, el salón es todo suyo, puede continuar, licenciada. Muchas gracias. Bueno, en ese momento se generó una emoción, ¿no? De, ah, caramba, ¿qué ha pasado? De asombro. Muy bien, entonces continuaremos. Continuaremos. Como bien les había mencionado, entonces la emoción va a originarse en nuestro cerebro. Y como te había dicho, podemos tener regulación de nuestras emociones, es decir, cuando tú tal vez te encuentres en una situación de enojo y digas, no, es imposible manejar el enojo porque el enojo tal vez nos hace perder la cabeza. Evidentemente la emoción de enojo, la emoción de ira son emociones fuertes que pueden hacer de que el sistema neocórtex disminuya. Es decir, podemos decir cosas que tal vez en algún momento de tranquilidad, de serenidad nunca lo diríamos. O, por ejemplo, cuando estamos así, uh, súper felices, nos damos cuenta que hemos hecho cosas que en la realidad nunca lo haríamos, ¿no? Entonces son situaciones, pero que sí podemos regularlas, que podemos tener una gestión de nuestras emociones. Entonces vamos a seguir viendo cada una de ellas. Muy bien, vamos a ver y vamos a diferenciar dos tipos de emociones. Por una parte, emociones. Perdón, disculpas que le corte, no se está haciendo la presentación ya, se ha cortado, se ha detenido la presentación de pantalla. Ya, perfecto, tienes toda la razón, muchas gracias. Entonces, permítame un momentito. Muy bien. Entonces tenemos, vamos a identificar a las emociones y las vamos a agrupar en dos conjuntos. Una de ellas son las emociones primarias y el otro grupo las vamos a denominar emociones secundarias. Las emociones primarias las vamos a relacionar con aquellos componentes de más relación fisiológica. Por ejemplo, el miedo, la sorpresa, el placer, el displacer, la ira. Vamos a pensar, por ejemplo, en alguna de tus comidas favoritas, ¿no? Que, ay, cuando comes es qué rico, qué gusto. Y eso obviamente te va a generar placer. Hasta inclusive te va a alegrar el día, ¿no? Por haber comido tu plato favorito. De repente viene tu mamá y te dice, bueno, hoy vamos a comer una ensalada de brócoli, ¿no? De repente para ti es, ah, no, por favor, todo menos eso. Obviamente tal vez te va a generar displacer, hasta un poco de enojo en algún momento, ¿no? Entonces son emociones primarias. Las emociones secundarias son aquellas que vamos a relacionar con la cultura y con nuestro entorno. ¿Qué significa eso? Toda la información cultural de nuestro entorno, todas las pautas de comportamiento que nos enseña el contexto, puede generar emociones y vamos a aprenderlas. Por ejemplo, el orgullo, la vergüenza, la admiración, la culpa. Vamos a pensar, por ejemplo, ¿no? De repente tú estás en una situación en el último día de tu colegio, ¿no? Y es la graduación. Entonces te toca justo hablar las palabras de despedida, ¿no? Ay, caramba, bueno, vas adelante y te pones tan nervioso que se te olvidó. Y de repente vas a sentir vergüenza, ¿no? Porque tal vez hay algunos compañeros, ah, te están riendo, ¿no? De lo que te has olvidado. Y obviamente esa emoción que te ha generado esa situación es una emoción secundaria. ¿Por qué? Porque pues no es natural de que si nos subamos al frente nos empiece a generar vergüenza. Más bien, es una situación que la estamos asociando culturalmente. Entonces, por una parte tenemos emociones primarias y emociones secundarias. No te olvides que la emoción tiene tres componentes fisiológicos, que va a tener una respuesta de nuestro cuerpo. Cognitivos, que vamos a relacionarlo con una atribución causal en una situación. Y finalmente, comportamental. Significa que la emoción vamos a mostrarla. Nuestro cuerpo se va a mostrar la emoción que vamos a sentir. Entonces, vamos a referir a un autor, un investigador, Gordon, 2004, que hace referencia entonces que las emociones primarias van a ser universalmente, universalmente las denominamos porque en diferentes lugares del mundo una persona puede sentir miedo. Y el miedo va a ser la misma reacción fisiológica en Bolivia, en Perú, en Chile, en Japón, en Alemania, la misma respuesta fisiológica. Por eso es universal. Y va a ser una respuesta más de tu organismo biológico. En cambio, las emociones secundarias van a diferenciarse hasta de cada cultura y de cada entorno. Entorno social. Por ejemplo, una situación de vergüenza o de culpa que suceda en una persona de Bolivia puede ser diferente a una persona de Europa, a una persona de Asia. Por ejemplo, vamos a pensar en el Medio Oriente. Las mujeres utilizan, no pueden, por ejemplo, mostrar su cabello y su rostro en algún caso. Entonces, ellas se cubren y salir sin expuestas el cabello pueden sentir culpa o vergüenza. Contrario en Bolivia, que nosotros no tapamos nuestro cuero cabelludo, nuestro cabello, ¿no? Entonces, nos mostramos así. Y si, digamos, empezamos a decir, bueno, desde mañana todo nuestro pañoleta, de repente algunos le genera vergüenza, ¿no? O sea, fomo una pañoleta en mi cabeza. Entonces, va a variar. Una emoción secundaria puede variar en relación a un entorno cultural, a un entorno social. Entonces, eso es importante. Por lo tanto, poder aprender de nuestras emociones va a depender mucho de nuestra cultura. Entender cuáles son nuestras pautas de comportamiento. Porque es diferente un joven que ha nacido en Bolivia con un joven que ha sido nacido y criado en Japón. Es diferente. Entonces, por eso nosotros vamos a aprender aquellas maneras de gestionar nuestras emociones desde nuestro entorno. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado sobre las emociones. Quiero que tengas claridad sobre qué es una emoción. Si tienes alguna pregunta, por favor, escríbelo en el chat. Lo importante es que tú sepas claramente qué es una emoción, de cómo está compuesta la emoción y los tipos de emociones. Para poder ya entrar a la siguiente temática, que es el estrés. Muy bien. Entonces, en el chat me puedes escribir. ¿Ok? Está claro. O de repente tienes alguna pregunta. No quedó muy claro qué es la emoción. O no quedó claro eso de emoción secundaria y primaria. Lo puedes escribir en el chat. Muy bien. Mientras entonces escribimos, si está claro la emoción, vamos a entrar a lo que es el estrés. Tal vez tú has escuchado hablar muchas personas. Ay, estoy estresada. Y de repente lo ves nervioso. Lo ves preocupado, enojado. O de repente cuando tú mismo has dicho. Ay, estoy en una situación de alto estrés porque estoy en exámenes. No sé cómo manejar la computadora. Me siento estresada. Has debido escuchar mucho de estos términos. Bien. Antes de continuar con el estrés, voy a responder a una pregunta de Ray Bach. Ray Bach. Dice, ¿de dónde nace el miedo irracional? Ah, interesante la pregunta. El miedo es una emoción. Ahora, ahí vamos a entender dos tipos de miedo. Ya, el miedo racional y el miedo irracional. Vamos a entender que el miedo racional, vamos a pensar en el ejemplo que te he dado. Ya tú sales del colegio apurado para llegar a tu casa. Y de repente al querer pasar al frente, no te das cuenta, pero pasa una movilidad. No te pasó nada, pero te has asustado. Te ha generado miedo. Ese es un miedo racional. Porque tal vez has expuesto tu vida a una situación de riesgo. Entonces, el miedo es racional, es natural. Es parte de una respuesta fisiológica. Que sin duda, tal vez, ese momento de que pase el auto, inclusive tu cuerpo fisiológicamente, ha hecho que tengas una reacción de huida. Es decir, un movimiento, un reflejo. Eso es normal. ¿Cuándo sería el miedo irracional? Que ante esta situación, ante este evento que ha pasado, uno vaya generalizando. Entonces, vaya teniendo miedo a todos los transportes, o sea, a todos los autos, ¿no? Todos los autos. Y es más, voy a evitar caminar justo por esa esquina de la calle del colegio. Y ya estás empezando a generalizar. Y eso es un miedo irracional. Entonces, los miedos irracionales van a acompañar por una situación que tal vez te ha generado un miedo. En este caso, por ejemplo, el pasar de una calle hacia la otra y justo pasó una movilidad que te asustó, una experiencia, lo asocias juntamente con la emoción que te ha generado ese momento. Entonces, ese es un miedo irracional. O, por ejemplo, ¿quién tiene miedo a las arañas, no? Entonces, y realmente tú empiezas a generalizar ese miedo. Wow, ese ya es un miedo irracional. Fanny menciona sobre la emoción primaria y la emoción secundaria, cómo poder diferenciarlas. Bien, la emoción primaria, Fanny, van a ser aquellas emociones relacionadas al miedo, relacionadas a la tristeza, relacionadas a la alegría y otros más. Pero son, cuando tienes esa emoción, van a acompañar mucho con una respuesta fisiológica. Por ejemplo, un viaje a Ecuador, wow, la Fanny va a estar súper alegre, ¿no? Entonces, esa es una emoción de alegría que vas a tener tu organismo, vas a sentir la emoción. Pero la emoción secundaria va a referirse de que es una emoción que se construye por el entorno cultural y el entorno social. ¿Qué significa eso? La culpa, la vergüenza es parte de emociones secundarias. Por ejemplo, vamos a pensar de repente, vamos a pensar en una situación de enamoramiento de pareja. Entonces, culturalmente en nuestro entorno se espera de que el chico se le declare a la chica, ¿no? De repente tú dices, no, eso ya ha pasado, ahora la chica se declara al chico. Ah, ya está bien, ¿no? Entonces, pero vamos a pensar en la situación, ya lo he esperado, que el chico se declare a la chica. Bien. Entonces, culturalmente es lo que esperamos, ¿no? Que suceda. Pero de repente una chica dice, no, yo me voy a declarar, ¿no? Voy a esperar de que el chico venga y se declare, yo voy a ir a declarar. Listo. Entonces, la chica va y se declara a un chico. Y el chico le dice, no, la verdad no me interesa, ¿no? Entonces, uy, ¿eso qué le puede generar a la muchacha? Puede generarle, por ejemplo, una sensación de vergüenza. ¿Por qué? Porque tal vez ella esperaba de que le diga sí. O vamos a pensar igual, el chico le se declara a la chica, ¿no? Y la chica le dice, no, no, gracias, ¿no? Entonces, el chico se va a sentir con vergüenza. Entonces, esa vergüenza, Fanny, es una emoción secundaria. ¿Por qué? Porque de repente vamos a pensar en otro entorno, ya, de repente en Europa. Que la verdad, creo que ni se declara, ¿no? Ya empiezan a estar juntos y listo, ya. Entonces, no hay esa emoción de vergüenza. Si un chico te dice, no, gracias, una chica, no, gracias, no, no pasa nada y seguimos. Entonces, esa emoción que te ha generado una situación puede variar en una situación cultural y social. A eso nos referimos una emoción secundaria. Y, Mariela, ¿cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Bien, la emoción, como bien lo hemos mencionado, va a ser una respuesta. Una respuesta fisiológica, que va a tener un componente fisiológico. Va a tener una respuesta conductual de nuestro cuerpo, pero va a estar asociado con un pensamiento, con una asociación atribucional. Pero la emoción, como viene de la etimología el moveré, es temporal. No hay emociones que te dure un mes, dos meses, tres meses. Pero tú dices, pero claro, pero mi amigo Pedro ha estado triste dos meses y no ha parado su tristeza. Ah, puede ser que esa emoción se haya convertido ya en una, esa tristeza se haya convertido en una depresión. Que eso es diferente. Ahora, el sentimiento va a tener una relación más cognitiva y significativa. Por ejemplo, vamos a ver al perrito. El perrito te genera una emoción de alegría o de tristeza. Es emoción, pero es temporal. Lo has sentido ese momento y luego ya dejaste de sentirlo, pero es en el momento. En cambio, el sentimiento es una construcción. Por ejemplo, hay una atribución que tú vas a tener. De repente uno dice, el perrito, mi mascota, ya no solo me genera emociones, sino tengo un sentimiento. Hay una construcción afectiva con el animalito. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Te das cuenta? El sentimiento ya la vas a relacionarlo cognitivamente con una atribución. O sea, le vas a dar un significado. Por eso, cuando uno dice, los sentimientos van a acompañar mucho entonces con la afectividad, con la valoración, con un componente, una construcción más significativa, atribucional del pensamiento. O sea, va a haber una conexión más que una emoción, porque la emoción es temporal, es pasajera, relacionada a una situación, a un estímulo, a una situación del entorno. En cambio, el sentimiento ya es una construcción. Muy bien, entonces continuaremos. Veremos lo que es el estrés. ¿Por qué estamos viendo la emoción y el estrés? Porque tenemos que aprender ante situaciones de estrés, cómo voy a manejar mis emociones. El estrés, vamos a entenderlo como diferentes situaciones del entorno, demandas ambientales que una persona debe responder adecuadamente. Pero cuando estas demandas del entorno te exigen más, te demandan más de ti, y obviamente, tal vez nosotros no podemos dar respuesta a esas demandas, entonces se va a generar una reacción fisiológica que es el estrés, ¿ya? Ahora, si te das cuenta, todas las personas sí tenemos en algún momento una situación de estrés. O sea, tenemos que dar respuesta a las demandas del entorno. Por ejemplo, demandas del entorno es el colegio. Tenemos que responder los exámenes, tenemos que responder las tareas. Tenemos que responder nuestras actividades cotidianas, nuestras tareas, roles domésticos, ordenar el cuarto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada o todas las personas tienen diferentes situaciones de responder al entorno. Pero cuando demanda mucho el entorno y tal vez tú no respondes a esas demandas, se va a generar una activación fisiológica. Ahora, hay dos tipos de estrés. El estrés positivo, cuando ante esa situación de demanda te activas, tienes energía y respondes. Por eso, cuando alguna vez te ha vivido pasar en situación de exámenes, no sabes cómo has podido tal vez quedarte hasta muy tarde en la noche y al día siguiente levantarte temprano y no hay problema, tú seguías porque te ha activado la situación del entorno, el estrés positivo. En cambio, el estrés negativo es cuando realmente has sobrepasado la posibilidad de responder a las demandas del entorno. Y ahí es cuando vamos a tener un agotamiento. Por eso, cuando uno dice, ay, realmente estoy estresado, estoy cansado, ay, ese es estrés negativo. Pero cuando uno dice, wow, no sabes, tengo varias tareas, pero lo estoy haciendo, ay, ese es estrés positivo. Entonces, hay dos tipos de estrés. Por lo tanto, el estrés no es malo. El estrés positivo te da energía, te activa. En cambio, el estrés negativo sí puede generar repercusiones a nivel fisiológico. Vamos a pensar en ustedes como estudiantes. Hay diferentes estresores, diferentes exigencias y demandas del entorno. Pueden ser, por ejemplo, en la época de exámenes, ¿no? Cuando, guay, todos estamos así, alertas, presentación de trabajos. Y eso puede ser por diferentes causas. Pueden generar el estrés. Por ejemplo, pueden ser internas. Cuando una persona, desde su personalidad, puede ser muy exigente. Entonces, quiere ser la tarea tal vez perfecta, adecuada, un examen, un buen examen, etcétera. Pueden ser exigencias externas. Por ejemplo, cuando te están generando en un tiempo previsto muchos exámenes, trabajos, tienes que participar en actividades, etcétera. Entonces, son externas. Obviamente, cuando nosotros, como en el rol de estudiantes, no podemos responder a todas las exigencias, podemos caer en lo que es el estrés negativo, que nos genera agotamiento físico, psicológico, y también puede haber un cambio de emociones y de hábitos. Ahora, estas situaciones de estrés vamos a verlo en un ámbito estudiantil, en un ámbito académico. No son los únicos estresores que adolescentes y jóvenes vivencian. Hay otros estresores más. Por ejemplo, pueden ser los hábitos alimenticios. Tú dices, pero ¿cómo me va a generar estrés la comida? Hay estudios donde refieren que las personas que comen mucha comida chatarra, frituras, gaseosas, etcétera, son proclives a generar o a vivenciar más situaciones de estrés porque su organismo no está bien alimentado. No te olvides que nuestro cerebro, nuestro organismo se va alimentando de nutrientes, no de grasas, de nutrientes. Entonces, puede afectar eso a cómo tú manejas tus emociones. Otro tipo de hábitos es el ejercicio. Yo te pregunto, ¿haces ejercicio? Tú dirás, ¿ejercicios mentales? No, físicos. Eso también ayuda a poder manejar mejor nuestras emociones, mejor el estrés. Ahora, no necesitas ir al gimnasio, ¿no? De repente, ahora por la pandemia, tal vez evitamos ir a esos espacios, pero sí puedes hacer alguna rutina en tu casa, poder caminar cerca a la cuadra. Diferente actividad física. Situaciones sociales, ¿no? Vamos a entender, por ejemplo, de repente, tú te cambiaste de colegio y esa es una situación nueva que puede generar estrés. Conocer a nuevas personas o que, por ejemplo, cambies de radicatoria, vayas a vivir a otro país. Eso genera estrés porque es un nuevo proceso. Entonces, el estrés también puede producir a forma en cómo pensamos. Qué interesante, ¿no? Entonces, y eso es importante saberlo porque cuando tú ingresas a una universidad y sepas estos elementos y puedas manejarlos, tu interrelación en la universidad va a ser más serena, va a ser más equilibrada. Por otra parte, es conocer sobre nuestras emociones. Por ejemplo, yo te pregunto, de todas las emociones que hemos visto, las primarias y las secundarias, ¿qué situaciones te generan alegría? ¿Qué situaciones te generan enojo? ¿Qué situaciones te generan rabia, asco, tristeza, etcétera? Y es bueno que nos demos cuenta. Porque a veces he escuchado de algunas jóvenes que me dicen, no sé qué siento, estoy raro, pero no conoce qué emoción siente. Y eso es importante que vayamos aprendiendo. Darle un nombre a la emoción. Pueden generar alguna afectación sobre el control de las emociones. Y aquí hay otro componente importante que tal vez no está mencionado, pero te lo voy a decir. En la etapa de la adolescencia y la juventud, parte de nuestros cambios fisiológicos van a producir un incremento de generación de diferentes hormonas que tal vez antes de niños no los teníamos. Entonces, eso puede activar también a un descontrol emocional. De repente, cuando éramos niños, éramos unos santos palomitas, tranquilos. Pero cuando uno es adolescente, te das cuenta que ya no eres así, que has cambiado, pero no entiendes por qué. Entonces, puede ser una reacción fisiológica, un cambio que está aconteciendo normal en tu organismo. Y eso es bueno saberlo, porque a partir de eso también puedes darte cuenta, ah, caramba, de repente antes no me enojaba, pero ahora sí ando muy enojado. De repente antes no me sentía triste y ahora sí me siento triste. De repente antes no era eufórico y ahora sí soy. Entonces, todas esas emociones que vas generando, que vas sintiendo ahora, es importante identificarlos. Para que luego, cuando empecemos a hacer la gestión de las emociones, empecemos con lo que ya no conocemos. No podemos amar o querer algo que no conocemos, entonces tenemos que primero conocernos. Y esto es lo que vamos a entrar y denominar educación emocional. Así como tú aprendes educación cívica, educación física, educación en valores, educación en el área social, etcétera, también hay una forma de educar nuestras emociones, de aprender sobre nuestras emociones. ¿Y para qué nos sirve? Pues aprender sobre las emociones. Para poder tener un manejo, un control sano sobre ciertos comportamientos de riesgo. Por ejemplo, la depresión, el estrés, la violencia, situaciones de consumo de drogas, delincuencia, entre otros. A veces cuando no manejamos bien nuestras emociones, podemos ser proclives a diferentes comportamientos de riesgo. Entonces, es muy sano poder aprender a manejar nuestras emociones. Y ese manejo de nuestras emociones la vamos a denominar educación emocional. Entonces, es importante que nosotros aprendamos ciertas habilidades para poder manejar nuestras emociones. Pero estas habilidades van a ser desde tu conocimiento. No podemos hacer algo que tú no conoces todavía sobre ti mismo. Por ejemplo, de repente uno dice, ay, ya, yo quiero ser una persona más sociable. Ya. Entonces, pero, ¿qué aspectos de habilidades sociales conoces? Uno dice, oh, nada. Oh, y entonces comencemos de cero. De repente uno dice, ah, sí, sí hay estos tipos de habilidades que ya las he sabido ver en otro modo. Ah, y entonces sobre esas trabajemos. Eso es importante, ¿no? Sobre nuestras emociones. Eso es lo que, ya sabes, si tú de alguna vez has sentido algo y no sabías qué sentías, ah, ese es un indicador que es importante que aprendamos a dar un nombre a lo que vamos sintiendo emocionalmente. Y a esto vamos a denominar primero como un ejercicio de autoconocimiento. Como bien te he mencionado, no podemos querer algo que no conocemos. Entonces, para comenzar este primer ejercicio es conocernos. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son las emociones más frecuentes que tú sientes? Y me gustaría que tú tengas ahora un cuaderno a la mano o una hoja y me apuntes a ver, por ejemplo, qué emociones, tanto vamos a entenderlas como positivas o emociones tal vez ambivalentes o en algún caso algunas personas las denominas negativas que se presentan. Vamos a entender como emociones positivas, por ejemplo, la alegría, el asombro, emociones negativas tal vez la tristeza, la ira, pero emociones negativas yo le pongo entre comillas, ¿por qué? Porque inclusive la tristeza, de acuerdo a investigaciones y voy a dar referencia a un autor que es Goleman, menciona que la tristeza tiene una finalidad, o sea, no es malo estar triste, ¿por qué? Porque nos ayuda a elaborar lo que hemos vivido, el acontecimiento que ha pasado. Si no tuviéramos la tristeza no podríamos elaborar y aprender de nuestros errores. Y ahí te voy a hacer, recuerdo la película Las emociones, si no me equivoco se llaman, o háganme recuerdo, por favor, ustedes deben ser expertos, hay una película sobre las emociones. ¿Fragmentada? ¿Intensamente? Intensamente, correcto. Ah, Fragmentada es otra película interesante, bien. Intensamente, correcto. ¿Te acuerdas que intensamente teníamos las diferentes emociones, no? Y la emoción de la alegría lo que trataba de evitar era la tristeza, ¿no? O sea, darle una tarea bien simple, pero que no esté presente en los recuerdos de la niña. Pero hemos visto la importancia de la tristeza en poder trabajar, regular algunas situaciones que ha acontecido el personaje de la película. Entonces, todas nuestras emociones son importantes para nuestra vida. Tanto la tristeza, la alegría, el enojo, el asombro, el asco, etcétera. Entonces, van aportando a nuestro desarrollo. Y algunas emociones que también son ambivalentes. ¿Qué significa eso? Que todavía no les puedes dar un nombre preciso. O sea, culpa tengo, pero ya no sé por qué, ¿no? Vergüenza, pero es que la situación ameritaba, pero entiendo que no tengo que ponerme así, etcétera, etcétera. Son medios ambivalentes. Entonces, me voy a hacer una lista de aquellas emociones positivas que has sentido durante este último periodo de tres meses. De repente tú dices, pero la pandemia ha influido en mis emociones negativas, ¿no? Está bien. Escríbenlas, te puso enojado, con ira, con rabia, con tristeza, etcétera. Entonces, escribe, ¿qué es emociones positivas que has sentido? Emociones negativas y emociones ambivalentes. De esta manera hacemos una introspección, ¿no? De poder reconocernos como somos nosotros. De repente, por la situación del entorno, la pandemia, muchos de nosotros hemos tenido emociones negativas. Sí, por la situación de miedo, inclusive, que ha generado la situación que hemos acontecido. Pero también quiero que, de la lista que me hagas, aquellas emociones que han sido mucho relacionadas al entorno. O sea, he sentido tristeza por la pandemia. Pero quiero que te quedes con aquellas emociones que no han sido dadas por la situación externa, sino por tu estado emocional. A veces uno no se da cuenta, pero se siente triste semanas, meses, años, y no se da cuenta. Y eso es bueno a través del autoconocimiento poder darnos cuenta. A ver, tengo esta emoción, pero esta emoción está basada en esta situación externa que ha pasado. Ah, ya, entonces lo entiendo porque está. Pero no entiendo aquellas emociones que ya están bastante tiempo largo en mí, en mi vida, y no las entiendo por qué. Entonces, esa es donde quiero que nos concentremos, ¿ya? Bien. Y vamos a hacer una autoobservación, justamente, que es la capacidad de poder mirarnos, de poder observarnos. Y a partir de la observación, tener datos, ¿no? Sobre nuestro comportamiento. De repente, si alguien después del taller me dice, uh, no sabes, yo me he dado cuenta que soy súper eufórico, ¿no? De todo menudo. Ah, interesante. Habría que identificar si eso es una situación, un atribucional externo, digamos, la pandemia, o es alguna característica de tu carácter, de tu personalidad. Hay que identificar cuál es la razón de esa emoción. Entonces, lo que lo denominamos gestión de emociones, lo que nos menciona Salovey, es poder conocer nuestras propias emociones. Primero, tus emociones, ¿no? De repente uno dice, uh, yo soy capo para identificar las emociones de los otros. Qué bien. Pero, ¿sabes reconocer las tuyas? Uy, no, la verdad no. Entonces, comencemos primero con nuestras emociones. Algunas emociones vamos a poder gestionarlas, manejarlas. Tal vez otras no, pero tenemos que aprender algunos ejercicios y técnicos. Si no la puedo manejar, entonces, ¿cómo puedo hacer de que esa emoción no afecte a las otras personas? Y eso vamos a aprender justamente ahora. Conocer nuestras emociones, ¿para qué? Para manejarlas. Algunas no voy a poder manejar, sí. Pero voy a poder hacer algunas pautas para poder hacer de que mi emoción no genere un efecto hacia la otra persona. Y eso me va a ayudar a manejar mi motivación. Y obviamente a reconocer las emociones de las demás personas. Y bien, comencemos entonces con las emociones, con algunas estrategias para manejar las emociones. Una de las técnicas que puedes utilizar son los ejercicios de respiración. ¿Cuán importante es hacer estos ejercicios para oxigenar nuestro cerebro? Sucede cuando nosotros nos enojamos o estamos triste. Te vas a acordar, ¿no? Del sistema del reptiliano, del neocórtex y el sistema límbico. Cuando nosotros nos ponemos tristes o enojados, hace que irradiemos en nuestro cerebro mayores conexiones, que nuestro sistema neocórtex disminuya su activación. Por eso, cuando nos sentimos tristes, no producimos muchas actividades, muchas cosas. No nos sentimos con ánimo, ¿no es cierto? Cuando tú te sientes enojado, dices palabras que, wow, yo he dicho eso, no te acuerdas, ¿no? Porque obviamente el sistema neocórtex ha disminuido por la situación emocional que ha generado mayor influencia en tu organismo. Entonces, un modo para pausar esa emoción es la respiración. Entonces, cuando tú estás ahorita enojado o estés triste, lo que vas a hacer es respirar. Pero no vas a hacer cualquier respiración, vas a hacer una respiración con el diafragma. ¿Qué significa eso? Vas a inhalar y vas a hacer de que tu estómago aumente su volumen desde tu estómago y vas a expirar. O sea, quiero que pongas tu mano sobre tu estómago y tiene que haber un movimiento de subida y bajada, porque vamos a respirar de tu estómago. No vas a respirar así, subiendo los hombros, sino desde tu estómago. Vas a inhalar y exhalar. La oxigenación, la respiración te va a ayudar a encauzar tu emoción que estás sintiendo, sobre todo cuando te sientas triste, cuando te sientas enojado, te sientas alterado. Respira, ¿ya? Te va a ayudar mucho. Otra forma de ejercitarse es, te tapas un orificio, respiras, te tapas los dos orificios, cuentas hasta tres y exhalas. ¿Ya? Entonces, eso también te va a ayudar. Los ejercicios de relajación muscular, ¿no? De repente, ese momento, ay, estás enojado, tenso, empieza a caminar, a caminar, a mover tus brazos. Eso te va a ayudar. Es una información a tu cerebro. En vez de que tu cerebro se concentre en la emoción, le vas a concentrarse en otras actividades, ¿no? Entonces, eso también llamamos el tiempo fuera. Eso te va a ayudar mucho cuando te sientas esa emoción que te está generando estrés, miedo, enojo. Otro tipo de gestionar las emociones es a través de las estrategias de pensamiento. ¿Qué significa eso? Ver el lado positivo de todo lo que está pasando en el entorno. Por ejemplo, tú dices, pucha, ¿cómo voy a ver el lado positivo de la pandemia? Estás mal. Hay lados positivos. Por ejemplo, durante este tiempo, ¿qué has logrado hacer que en una situación normal no lo harías? Ah, de repente, no sé, limpiar mi cuarto. Ah, ya está bien, ves, es un logro. O de repente dices, ah, es que realmente sí, me he dedicado a hacer una actividad que nunca lo he hecho. Está bien. Ver el lado positivo de las cosas. Por otra parte, pensar bien de los demás y de ti. A veces, cuando uno tiene las emociones secundarias expuestas como la vergüenza y la culpa, mucho va relacionado en ser muy susceptible, ¿no? Ah, están hablando mal de mí. Ay, mira, ¿qué dirán? Porque no, o sea, piensa bien de los demás y de ti. Eso va a ayudarte mucho en tu pensamiento atribucional. No desanimarte, ¿no? Si de repente tú estás aprendiendo a manejar tu ira y de repente, dada una situación, nuevamente vuelves a mostrar la ira. Ya no te desanimes, porque el manejar las emociones es como hacer un deporte. Tal vez muchos de ustedes practican básquetbol y otros deportes, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana no te has vuelto experto. Has aprendido de a poco. O cuando ustedes sí saben nadar, igual, no es que has entrado a la piscina y has empezado a nadar, ¿no? No, has aprendido de a poco. Entonces, manejar nuestras emociones es un aprendizaje que vamos haciéndolo de a poco. Por otra parte, comentarios negativos. No le hagas mucho énfasis a los comentarios negativos. ¿En qué sentido? Ay, sabes, tú siempre eres un renegón. Ay, uno lo toma en serio, ¿no? Ah, caramba, sí, soy así. O, sabes, tú siempre eres el amargado. Ah, caramba, ¿no? Entonces, esos comentarios negativos, inclusive ponlos en cuestión, ¿no? Será así o será, o no, realmente creo que no soy así, ¿no? Entonces, empieza a cuestionar esos pensamientos negativos que vienen de otras personas. También empieza a darte cuenta sobre aquellos pensamientos que tú vas a generar frente a diferentes emociones. Por ejemplo, aquellos de generalización, como nos preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el miedo irracional? Tú has tenido alguna situación particular que te ha generado miedo. Es un miedo normal. Pero, si has generalizado ese miedo a diferentes situaciones, entornos, contextos, ah, esa es una generalización que puede afectar. Afecta mucho, sobre todo en el desarrollo de uno mismo, porque te va a obstaculizar un miedo irracional. Pensamientos comparativos, ah, ella es feliz y yo soy triste. Acusadores o del pasado. Todos esos pensamientos también afectan no solo al manejo de las emociones, sino también a la autoestima. Por eso es importante poder darnos cuenta de qué tipo de pensamientos tenemos. A veces uno no se da cuenta, pero eso sí afecta a nuestras emociones, a nuestro estado de ánimo. Es como, por ejemplo, cuando vemos una película de terror. Te vas a estar sobre alerta, alertada, ¿no? Así, con una situación de asombro, de miedo, porque te está generando eso la película. Si nosotros tenemos pensamientos negativos, las emociones que vamos a tener son negativas. Si tenemos pensamientos positivos, de esperanza, de fe, nuestro mismo cuerpo va a asimilar esos pensamientos y obviamente vamos a tener esa vivencia emocional. Entonces, mucho depende de cómo vamos pensando. Por otra parte, otras estrategias de acción que podamos hacer es retener en nuestra mente, en nuestro pensamiento, algunas ideas. Por ejemplo, si yo sé que puedo ser un poco torpe en mis palabras cuando me enojo, pensar en algún momento tus acciones pueden afectar en las relaciones interpersonales. Y no solo en las relaciones interpersonales con nosotros. Sabemos que los estudios nos mencionan que emociones muy fuertes, cuando estas van desbordando y quedan en el tiempo, nuestro cuerpo afecta nuestra salud. Por ejemplo, situaciones donde hay mucha depresión van a ser afectado mucho al sistema respiratorio, los pulmones y esto está comprobado desde lo que son estudios relacionados a nuestro cuerpo, relacionados a nuestras emociones. Entonces, eso es importante. Cuando vamos dándonos cuenta que una emoción afecta nuestro estado, no solo de ánimo, sino a nuestro cuerpo. Luego, por ejemplo, identificar las emociones. Y como mencionaba anteriormente, una forma también, cuando tenemos estas emociones desagradables, de miedo, de ira, empezar a hacer otra práctica que obviamente distraiga nuestro cerebro, distraiga nuestra mente. Un pasatiempo. Empezar a hacer otras actividades que van en beneficio a tu desarrollo. Otros ejercicios es lo que denominamos la pausa, ¿no? Como te había dicho, de repente ahora generó un enojo, una ira o rabia. Entonces, en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Empezar a generar otra actividad. De repente, en ese momento, agarra tu celular, revisa el internet, haz un juego, practica un juego, lee un libro, empieza a caminar, etc. Lo que vas a hacer es que la mente, tu cerebro, no esté concentrado en esa emoción. Porque la emoción tiene una relación cognitiva atribucional. Es decir, si uno empieza a acordarse de esa situación que le ha generado enojo, te vas a concentrar y vas a sentir mucho enojo, aunque ya no esté la situación dada que te ha generado enojo. Pero a veces recordar te vuelve a generar esa emoción. Entonces, en ese momento vas a hacer pausa. Vas a hacer otra actividad. Otra estrategia es el autorregistro emocional. ¿Qué significa eso? Vamos a pensar en un acontecimiento que nos ha generado una emoción y lo vamos a notar. Por ejemplo, conduciendo por la carretera se ha cruzado inesperadamente una moto. O de repente, te pueden pensar, estoy caminando por la avenida y inesperadamente se cruzó una moto. Entonces, la moto realmente, guay, te ha generado susto, te ha generado miedo. Y esa emoción puede ser positiva, negativa, ambigua. De repente, la vamos a poner como negativa. Porque ese miedo, de repente, te ha costado eliminarla. Los síntomas que te ha generado. Por ejemplo, en el momento que uno tiene miedo, siente la aceleración del corazón. De repente, en ese momento, te has sentido tenso. No te has puesto rojo. Porque la emoción del miedo te ha generado esa sensación. Y la reacción, ¿no? En este caso, ¿cómo reaccionarías? ¿O qué harías? ¿O qué pensarías? Cuando vamos empezando a hacer este autorregistro emocional, nos damos cuenta que algunas emociones que de repente las hemos vivenciado y las hemos sobrevalorado, las hemos sobreexagerado, podemos aprender tal vez a darles un lugar específico, ¿no? Es decir, darle un equilibrio, un manejo más sereno de nuestras emociones. Pero eso, vuelvo a mencionarlo, lo vamos trabajando de a poco. Otra forma de trabajar nuestras emociones es el lenguaje del rostro. Y eso yo quisiera que también tú lo hagas. De repente, veas emociones y me identifiques qué emoción corresponde. A veces, uno no se da cuenta de las emociones que uno tiene y de los otros, ¿no? De repente, ves a una persona y dices, ahí parece que está enojado, ¿no? Y de repente está, ¡guay! La persona, mejor aléjate. O alguna emoción, por ejemplo, de tristeza que no te das cuenta. Entonces, es importante que aprendamos a reconocer el lenguaje del rostro. Primero contigo. Entonces, ahí puedes utilizar un espejo y empezar a mostrar algunas emociones, por ejemplo, de tristeza, de alegría, de enojo, de vergüenza, de culpa. Y luego, identifiques de las personas qué emociones tienen, poder reconocer. Eso nos ayuda cuando queremos regular nuestras emociones. Y regularlas también en algún momento de nuestra experticia, vamos a poder también, poder regular o darnos cuenta de las emociones de las otras personas. ¿Eso con qué fin? Para poder tener una interrelación más asertiva con el entorno. A veces, si lo que nos dicen a nuestras abuelas es cierto, ¿no? Si ves a una persona enojada, mejor busca otra oportunidad para hablar. Y eso es cierto. Porque cuando uno está enojado, no siempre lo que tú vas a hablar, lo que tú vas a generar en una comunicación, va a ser lo más asertivo. Puedes decir cosas que tal vez pueden lastimar. Entonces, mejor enojado, no hables. Anda a pensar, tal vez se disminuye un poco la emoción del enojo y luego empezar a entablar una comunicación. Entonces, en suma, ¿qué podemos referir sobre la emoción? La emoción es una respuesta fisiológica que tiene un componente cognitivo y un componente comportamental. Las emociones son sanas y buenas para nuestra salud, pero tenemos que aprender a regularlas. Tenemos que aprender a hacer una gestión adecuada de nuestras emociones. Sabemos ahora que hay emociones primarias, que es una respuesta fisiológica universal, y emociones secundarias, que son construidas por el entorno cultural. Como adolescentes y como jóvenes, podemos hacer la gestión de nuestras emociones. Para ello, entonces, para terminar, me gustaría, por favor, que empezamos a escribir en el chat, o si te animas a hacerlo de forma a través del micrófono, lo puedes hacer con tres preguntitas. La primera es, ¿qué es lo que más te llamó la atención de lo que hemos visto? La segunda es, ¿qué preguntas tienes? ¿Qué dudas te han generado? Y, finalmente, ¿qué puedo aplicar? Lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿qué puedes aplicar ya en una situación real? Entonces, voy a pedirles, por favor, lo puedes escribir en el chat, o puedes habilitar tu micrófono y responder a las preguntas expuestas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué no quedó claro? ¿Qué te gustaría que profundicemos? Y, finalmente, ¿qué puedes aplicar? Tal vez, alguna técnica que te he explicado ya puedas aplicar. Las preguntas ya expuestas anteriormente ya han sido resueltas, tanto en lo que es emoción primaria, secundaria, de dónde nace el miedo irracional, la diferencia entre emoción y sentimiento. Si tienes alguna otra pregunta adicional, antes de terminar y cerrar esta sesión correspondiente del día de hoy, entonces, lo puedes hacer, por favor, en el chat. Muy bien. Entonces, mientras vas pensando en la pregunta, también me gustaría comentarte una precisión importante sobre el manejo de las emociones. Y para poder presentarte esta conclusión, te voy a hacer un ejemplo para que me puedas entender, analógicamente relacionado a las emociones. Si tú has aprendido a nadar y si lo has hecho desde muy temprana edad, vamos a pensar desde la niñez, adolescencia, cuando uno es adulto, al ingresar, por ejemplo, en una situación, en una piscina o en el lago, uno puede nadar con mayor facilidad. Uno puede aprender de adulto a nadar, sí, pero va a costar un poquito más, ¿no?, aprender. Tal vez no igual como si fuera un niño y un adolescente. En algunas habilidades como la natación, no digo en todo. ¿Eso qué significa, analógicamente, con nuestras emociones? Si nosotros desde muy jóvenes aprendemos a darnos cuenta de nuestras emociones, a poder gestionar nuestras emociones cuando seamos más adultos, nos va a ayudar a interrelacionar mejor con el entorno. Entonces, esa es la finalidad y ese es el mensaje que yo te transmito. No es imposible, pero sí es importante que empezamos a hacerlas desde ahora, ¿no?, desde la adolescencia, desde la juventud, para que más adelante en la vida adulta podamos hacer una gestión y una vida, tengamos una vida más equilibrada, más serena en relación a nuestras emociones. ¿Qué es la pregunta? ¿Desde qué edad es recomendable controlar nuestras emociones? Bueno, Keila, desde inclusive en la educación emocional de niños podemos enseñarles a cómo regular las emociones. O sea, el manejo de las emociones no es un tema de adultos, no es un tema solo de adolescentes y jóvenes, también podemos hacerlo desde muy pequeños, desde la infancia. Se puede aprender a autorregular las emociones. Mientras más temprano podamos aprender cómo hacerlas, vuelvo a referir, cuando tengamos una vida adulta podemos propiciar una vida más equilibrada con el entorno, con nosotros mismos porque las emociones sí generan un impacto. Puede ser positivo como puede ser tal vez negativo en nuestra salud y en la relación con las personas. Otro ejercicio, por ejemplo, que pueden hacer y podamos entender realmente cómo afecta una emoción a nivel fisiológico, cognitivo y comportamental. Te voy a pedir que tengas una botella de agua, una botellita de agua y le vas a poner un colorante si quieres puedes ponerle un colorante o una sustancia pero que se diluya, es decir, que no se una con el agua inmediatamente y vas a ver lo que va a bajar un poquito, se va a estancar como una arena, exacto, puedes utilizar una arena y mejor si la arena tiene un color. Tú vas a ver que la arena va a llegar al agua y va a bajar en la parte inferior, ¿no es cierto? Va a descantar la parte inferior. Cuando muevas la botella te vas a dar cuenta que la arena se va a mover y va a cubrir toda el agua. Es la misma reacción que tienen nuestras emociones. Cuando no aprendamos a manejar las emociones, la emoción puede ser tan fuerte que nuestro sistema neocórtex, nuestra razón, nuestra lógica puede verse disminuida y obviamente lo que genera de nuestra boca, nuestras reacciones pueden ser sobre exageradas o sobre activadas. Entonces, es importante hacer una regulación de las emociones y la regulación por si acaso no es evadirlas, no es hacer como si no existieran, sino más bien, es hacerles una gestión. muy bien. María, la pregunta, ¿es posible que un niño de 6 a 5 años se estrese? Sí. El estrés no es una situación de adultos, el estrés también puede, hay niños que pueden, inclusive bebés que pueden estresarse, ¿por qué? El estrés, no te olvides que es una situación del entorno, de la demanda excesiva, que tal vez nuestros propios recursos no puedan responder, sobre exageran, entonces se genera una activación emocional. Sí, hay niños que están también, pueden vivir una situación de estrés, adultos también, adultos mayores, se puede vivir en una situación de estrés y el modo como aprender a manejar el estrés es también poder regular nuestras emociones, entre otras habilidades además. Muy bien, entonces por el tiempo quiero agradecer agradecerles por su atención, por su participación activa en esta sesión, en este taller, donde hemos aprendido con algunas técnicas a poder manejar nuestras emociones y ver la importancia también de poder hacerlas. También hemos visto lo que es una emoción, lo que tiene la diferente influencia en nuestro organismo a nivel fisiológico, cognitivo y comportamental. Entonces, ha sido un gusto compartir con este, en este espacio. mi nombre es Nadia Durán y también agradecerles a los organizadores por esta práctica, esta experiencia que me parece realmente muy importante que nuestros adolescentes y jóvenes puedan aprender diferentes repertorios de comportamientos que van a transversalizar en toda nuestra vida. Entonces, muchas gracias por su participación, su asistencia y también agradecer a la Facultad de Humanidades y de la Educación por esta iniciativa. Muchas gracias. Hasta pronto.